¿Qué pasa? ¿Está grabando? Ahora sí Yo tengo uno de estos Un protector de cárter lo tengo yo Esta tiene una sola bujía, ¿no? El año siguiente ya tiene dos Pero bueno, eso tampoco No sé muy bien para qué influye Porque No sé muy bien No sé muy bien No sé muy bien para qué influye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!